Muy buenas, soy Alejandro Martínez Dote y al igual que la semana pasada voy a estar con Ramón hablándoles acerca de nuestra profesión de youtubers, acerca de toda la trastienda. Así que me voy a conectar a Zoom para hablar con él que está en Barcelona, está en Cataluña y yo desde Valencia vamos a estar haciendo esta tertulia youtubera. Ok, vamos a conectarnos y a ver si ya aparece en pantalla. Estoy diciendo a la gente que después del primer video te estás haciendo lo interesante. Bueno, a ver, estamos intentando también vender un poquillo esto, ¿no? Claro, sí, 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 un poco de intriga, un poco de intriga. Bueno, le estaba contando a la gente que junto a Raquel hacen El Mundo es un viaje, que tienen un canal de YouTube, que están ahí en Cataluña, que están en Barcelona, que viajan por el mundo. Les voy a dejar acá en este vértice para que puedan visitar su canal de YouTube. Y ahí tenemos el cartelito. Bueno, esto es una publicidad. Esto no es encubierta, esto es completamente descubierta total. Pero está muy bien, está muy bien porque lo que hacemos es motivar a que la gente se entretenga, pase un buen rato. Y justamente estamos hablando de eso, ¿no? Sí, bueno, sobre todo estuvimos hablando un poco de esa cultura que hay detrás, al menos de nuestros canales, ¿no? Del esfuerzo y la constancia, ¿no? Y un poco el esfuerzo que estás llevando tú a cabo y que a veces, por ejemplo, pues no se ve recompensado del todo. Pero luego, cuando vas poco a poco trabajando, 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 es una cosa que cuesta, pero vas obteniendo tus beneficios. Y estos beneficios no hablábamos solo en el hecho económico, que también van bien. También hablábamos de conocer nueva gente, personas que te están apoyando, que no te conocen, pero de tanto verte, de tanto seguir tus vídeos, oye, ya te tienen ahí como un miembro de la familia más. Cada sábado tengo que estar contigo. Si no, no ceno a gusto. Pues esas cosas, pues digamos que tiran por el suelo las malas, ¿no? Y es en el momento en que tú dices, wow, lo que estoy haciendo está sirviéndole a gente, me lo estoy pasando bien, estoy llevando a cabo un camino en el que estoy disfrutando. Y bueno, al final, yo creo que esto resume un poquito lo que hablamos, ¿no? De... nos metemos en YouTube, pero no solo con la idea de quiero ganar dinero y quiero sacarme aquí, pues, una carrera meteórica, ¿no? No, no. Yo me meto aquí para hacer un proyecto de vida que quiero compartir con más gente. Y que esa gente también forme parte de este proyecto. Porque al final, pienso que YouTube, no eres nadie si no tienes personas detrás. Y tienes también que contar mucho con el apoyo de estas personas y con sus comentarios, con los likes, con todas estas acciones que al final ayudan a tu contenido, ¿no? Bueno, al final es un poco una reciprocidad, ¿no? Que cuesta ver, porque cuesta ir obteniendo ese público participativo, pero poco a poco, con buenas praxis, buenas maneras, yo creo que lo puedes ir consiguiendo, ¿no? Y es un poquito lo que hablábamos, ¿no? Al final me enrollo un poco, perdón. No, 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 pero es verdad. Y estaba pensando mientras hablabas de que si no fuese por la pandemia, que es lo que nos ocupa en estos días mientras estamos grabando este vídeo, por si la gente lo ve más adelante, ya nos hubiésemos conocido, porque vos estás ahí en Barcelona, yo estoy en Valencia, y esta profesión que tenemos, esta vocación que tenemos, nos hace hacer muchos amigos, yo les voy a dejar acá en la caja de la descripción, en esta oportunidad, que en la anterior les dejé algunos referentes del mundo de YouTube que sigo, y en esta oportunidad les voy a dejar algunos canales de amigos que he hecho en el camino, y uno, estuve conviviendo con él durante tres meses, así que imagínense los amigos que uno hace acá, que ahora está muy cerca tuyo, o Orlando, que espero que tengan la oportunidad de cruzarse por ahí, pero también tenemos un amigo en común, con el que sí tuve la oportunidad de verme, que es Dani Fugitivo, también te puse en contacto con otro que tiene muchas cosas en común ustedes, de Japón, que es Dani Trip, también conocí a través de Dani Trip a otro que hace contenido de todo lo que es su provincia de Zaragoza, de su comunidad de David, y uno va haciendo un montón de relaciones, y seguramente me dejo muchos en el camino, pero bueno, me venía muchos a la mente mientras hablabas de todo esto, y tantos suscriptores que se terminan convirtiendo en parte de tu familia, y están esperando a que vos lances un nuevo contenido, y te pasará eso también con los clientes, que muchos te mandan mensajes y te comentan lo que les gusta, lo que no les gusta, por qué no haces algo nuevo, yo todavía no tengo el botón de miembro, o sea que ahí me podés contar vos un poco. A ver, lo de los miembros, cuando nosotros lo hacemos, no vamos con la idea de que la gente solo ponga un dinero, y ya está, y muchas gracias, se acaba aquí. No, nosotros decimos, pues vamos a crear un contenido extra, ¿no? Y en función del grado de membresía, hemos hecho por ejemplo 0,99€, o sea, casi un euro, 2,99€, 4,99€ y 9,99€, ¿no? Hemos hecho cuatro, cuatro niveles, y en cada nivel pues aportamos, digamos, pues un grado de cercanía mayor, ¿no? Pero lo que es el contenido extra, los vídeos extra que hacemos, queremos que los vean todos por igual. A mí, sinceramente, y a Raquel también, nos iría bien ya con el de 0,99€. Con uno de 0,99€, pensando ahora mismo así, si todo el mundo dijera, todos los que nos siguen, 7.000 seguidores, ahora mismo, todos ponen ese euro, imagínate, nosotros podríamos dedicar todo nuestro tiempo a crear contenido para ellos. Y bueno, la verdad es que la parte esta de membresía, pues nos ha ido muy bien para, digamos, aumentar un poco lo que viene siendo la economía dentro del mundillo de YouTube, ¿no? Ahí ha aumentado un poquito, pues, nuestro valor, nuestro valor económico, ¿eh? No el valor como canal. El valor como canal, eso ya se lo pone cada uno. Y la verdad es que, bueno, ayuda, ayuda mucho, pero sí que es verdad que con la participación de pocos, pues, bueno, es una ayudita que... Pues mira, vamos sacando, por ejemplo, para si hacemos un vídeo de comida de un restaurante, pues nos podemos pagar ese restaurante. Mira, nos estáis haciendo ese favor, ¿no? Pero imagínate, si tenemos que hacer vídeos de viaje, hay que pagar los billetes, hay que pagarlo todo, ¿no? Otra cosa también que estamos haciendo es, pues, ahora yo estoy haciendo el cómic. Pues, por ejemplo, mis creadores... Ay, mis creadores, perdón. Pues mis miembros pueden ver cómo estoy haciendo este cómic, ¿no? O les estoy explicando viajes que he hecho anteriormente que no han sido grabados. Pues es un poquito entrar más a aspectos más personales, ¿no? También, es decir, hombre, vosotros nos estáis apoyando, pues mira, vamos a volcarnos aún más con vosotros. Que a lo mejor la gente en YouTube ya busca eso, de por sí. De que tú ya te vuelques de una manera muy personal y les enseñes, pues, tu casa por dentro, ¿no? Y nosotros hemos querido un poco, pues, enseñamos nuestros viajes, pero mantenemos cierta distancia, que yo creo que es poca, la verdad, porque somos muy tal y como somos, pero ya nos desnudamos, como aquel que dice, con los miembros, ¿no? Y no sé, ya que ellos nos hacen esa aportación, pues nosotros darle algo nuevo, algo que es solo para ellos, ¿no? Bueno, y teníamos para este vídeo la idea de hablar un poquito más de temas sabrosos, de temas de facturación, de temas de números... Exacto. ¿Hace falta ser un canal grande para estar ganando bien de YouTube? A ver, yo creo que no hace falta ser un canal grande para ganar buen dinero. Muchas veces canales grandes no ganan tanto como canales más chicos. Quizás un canal de 10.000 suscriptores puede ganar lo mismo o más que uno de 50.000, porque sabe más acerca de SEO, de etiquetas, de qué títulos son los que convienen para tener más anunciantes. Yo creo que ahí, lo que dije antes, pueden seguir a gente que sabe mucho más que nosotros, como para poder aprender a gestionar. Pero bueno, voy a decir que los títulos tienen que ver muchas veces con qué anunciantes pautan en tus vídeos. Entonces, de acuerdo al título que vos pones y las etiquetas que vos pones, podés tener mejores anunciantes. Esos anunciantes van a poner más dinero en tus vídeos. Y entonces, si vos tenés 100 visualizaciones, esas 100 visualizaciones te pueden dejar más dinero que otras 100 visualizaciones. Entonces, en un canal chico, siempre hay que diferenciar que los suscriptores no son los que te dan el dinero, sino las visualizaciones. Entonces, vos podés tener un canal chico con un vídeo con muchas visualizaciones que no te deje suscriptores, pero sí que te deje mucho dinero. Entonces, podés tener un canal con 1.000 suscriptores, es el mínimo con las 4.000 horas para monetizar, pero podés tener un vídeo con un millón de visualizaciones y ese vídeo darte mucho dinero constantemente todos los meses. Esa es la regla. Visualizaciones igual monetización, o sea, dinero. Entonces, un canal chico sí puede dar dinero. Si lo pensás bien, haces vídeos que sean trending y, sobre todo, que sean evergreen, o sea, que sean vídeos que durante mucho tiempo estén en cartelera, digamos, podés hacer dinero constantemente. Y una cosa buena de YouTube es que, a diferencia de otras redes sociales que además no pagan, pero, sobre todo, además de pagarte, tiene un buscador. Entonces, un vídeo con un buen tema, un buen título, la gente lo busca. Un tutorial sobre algo. Mientras eso esté en boga y ese aparato del que hagas un tutorial funcione y sea útil, ese vídeo va a seguir sumando visualizaciones y a vos te va a seguir dando dinero. Exacto. Nosotros, con el tema de los viajes, se puede decir que es un contenido que cuesta que caduque, ¿no? Es muy raro que, de repente, no se pueda viajar, ¿no? Vaya. Sí. Muy raro, pero muy imposible. Exacto. Sí que es verdad que tenemos un contenido que, por ejemplo, nosotros con el viaje a China, que fue nuestro primer viaje, hicimos todos los vídeos del viaje, de nuestro día a día por allí, con mucha ilusión, enseñando lo que vivíamos, lo que comíamos... Perfecto. Explicando las tickets, las entradas, cuánto costaba... Perfecto. Vale. Pero luego hacemos dos vídeos que a lo mejor no tienen tanto nivel de trabajo, en los que estamos aquí en casa explicando cuánto cuesta irte a China. Un presupuesto, el alojamiento, la comida... Todo eso en el mes que estuvimos. Y lo mismo con la ruta. Esta es la ruta que hicimos de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, y dimos la vuelta. Pues resulta que dos vídeos que los hemos hecho desde casa han tenido más visitas, han tenido también más repercusión y también han facturado mucho más que no los vídeos que has grabado in situ y que has tenido que trabajártelos más. A veces piensas, ¿cómo puede ser que con un vídeo que a mí, sinceramente, no me acaba de gustar porque lo disfruto más viajando y grabándolo allí, ¿cómo puede ser que este vídeo, pum, de repente, sea el que más visitas tenga? ¿No? Y luego pasa... Luego esto también pasa con diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, Nueva York me he dado cuenta que factura mucho más que vídeos sobre Indonesia. O ahora, por ejemplo, Irán, vemos que está teniendo mucha acogida, que la gente lo está viendo mucho, pero si tuvieran ese nivel de acogida vídeos de Nueva York, estarían facturando muchísimo más, ¿no? Y dices, guau, ¿cómo puede cambiar, no? De cosas... Cuando hablas de América, cuando hablas de, sobre todo, Estados Unidos, la cosa sube, pero si hablas de otras partes del mundo que no tienen tanto caché, digamos, a lo mejor, la cosa no sube tanto. Sube, pero... Ahí incluye también el valor de quién visualiza el contenido. No sé si te fijaste de que, por ejemplo, la visualización de un venezolano... No la visualización, sino el click en el anuncio de un venezolano. Y a ver, yo no soy racista, en todo caso soy YouTube. Este... Podría llegar a valer entre 3 y 5 céntimos. De un sudamericano promedio, entre 10 y 15. De un español, 25, 30. Y un norteamericano, 1, un dólar. Entonces, claro, muchos lo que hacemos es subtitular, este... Y algunos hasta doblar los vídeos para que lo vean americanos o que lo vean anglosajones, porque te da mucho más dinero que lo vea un americano. Imagínate que cada vez que hace click en un vídeo, un americano es un dólar en comparación con los 25, 30 o 40 céntimos que te da un hispanoparlante. Entonces, claro, quizás un americano o Irán no le interesa ni de casualidad. Y Nueva York es un destino súper interesante, o los destinos del Caribe son mucho más interesantes para los norteamericanos, que hay muchos hispanoparlantes en Norteamérica, ¿no? Y tanto. No, lo hemos notado mucho cuando miramos, por ejemplo, las estadísticas. Sobre todo tenemos público argentino y mexicano, aparte del español, ¿no? Y, claro, nos encanta tener la oportunidad de llegar tan lejos, ¿no? Porque dices, guau, estamos haciendo un vídeo y resulta que lo está viendo una familia allí en México, en su casa, y ahora somos, pues, su programa del sábado, del domingo, ¿no? Cuando lo subimos, dices, ostras, cómo han cambiado las cosas y cómo ha evolucionado todo. Al final, es que está todo montado de cara a vender, vender, vender. Si te fijas, todo está montado así. Y, bueno, ahí la cosa es, ¿te vendes tú también al final? ¿Haces solo contenido del que genera buen dinerito? O sea, ¿vas haciendo contenido solo hacia un público que sabes que su click cuesta más? ¿O dices, paso de todas esas métricas, paso de todas estas tonterías, y haces un contenido que te llene a ti, que no te llene tanto los bolsillos, pero te llene de una forma más espiritual, ¿no? De una forma más... Pues mira, me alegra hacer esto en vez de tener 10 euros más por vídeo, ¿no? Bueno, ahí ya cada uno sabe por dónde tirar, ¿no? Yo creo que es estar siempre sobre la cuerda floja. Yo, por lo menos, lo que empleo, yo hace mucho tiempo, hace 15 años básicamente, que me dedico solamente a crear contenidos y que soy freelance, digamos. Y mi línea es la de estar en la cuerda floja, entre lo que me gusta hacer y llevarlo al límite de vivir de eso, porque yo no quiero hacer otra cosa. No quiero ir a una oficina, no quiero trabajar de otra, de algo que no me gusta. Y entonces, ¿hasta dónde voy a llegar para no traicionar mis principios y ser coherente con lo que me guste y con lo que quiero? Y hasta dónde puedo llegar es hasta dónde llego. Pero la realidad es que yo tengo que vivir de esto. Entonces, creo que el límite está en que yo no quiero vivir debajo de un puente y que tampoco soy un apasionado para ser un hippie y andar todos aparrastrosos. Quiero vivir una vida digna con el contenido que me gusta hacer. Y entonces, por eso me formo, por eso hablo acerca de lo que quiero generar y cómo lo quiero generar. Y bueno, trabajo en eso, ¿no? Entonces, creo que es importante tener los límites y trabajar de esa manera. Sí, bueno, aquí ahora mismo estamos dos personas con unas perspectivas muy distintas en cuanto a YouTube. Tú, por ejemplo, ya te dedicas a esto. Tú eres una nómada digital, que es el término que ahora se utiliza. Estás focalizado en las redes sociales y vas consiguiendo que empresas vayan beneficiando tu proyecto, ¿no? Partners, ¿no? ¿Qué se les llama? Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, ahora lo de nómada digital tendría que repensarse con el tema de la pandemia. Yo creo que soy un asentado temporal. Y en cambio, pues, estamos yo y Raquel, que es la otra perspectiva de queremos hacer algo en YouTube. Tampoco tenemos las prisas por dedicarnos a esto. Tenemos un trabajo del que estamos ya contentos y hemos estudiado para eso. Y aparte que el ser profesor es algo vocacional, ¿no? Es como, yo diría que es como YouTube también. Si haces YouTube, pese a las hostias que te vas llevando, y sigues y sigues y sigues, es porque te gusta, no porque esté ganando mucho. Y como profesor pasa lo mismo. Si estás de profesor, cada día tienes 20 alumnos, te puede salir la clase mejor o peor, pero te las vas llevando. Y mucho trabajo en casa también. Si sigues, 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 es porque te gusta. Entonces nosotros hemos dicho, mira, tenemos unos trabajos que nos permiten viajar, que tenemos, bueno, pues esas vacaciones que todos dicen. Siempre que nos encontramos alguien de viaje, ¡Oh, y cuánto tiempo lleváis! Un mes y medio de viaje. ¡Uy, sois profesores! Tenéis muchas vacaciones. ¡Eh, eh, eh! ¿Y durante el año qué? Bueno, 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 bueno. No, eso es una cosa que nos fastidia un poco que nos lo digan, pero sí que es verdad que luego tenemos ese mes, mes y medio que podemos a veces conseguir en Navidad, en Semana Santa, otro, ¿no? Y es bonito el poder decir, pues mira, tenemos un trabajo que nos permite también desarrollar el hobby que tenemos y centrarnos también en YouTube, ¿no? Es bonito. Y nosotros luego pensamos, ¡guau! ¿Y si pudiéramos conseguir hacer un poco lo que tú? Vamos a conseguir un partner. Vamos a conseguir una persona o una entidad que, pum, beneficie o que nos ponga el dinero para pegarnos un viaje. La gente lo ve muy bonito. ¡Guau! Van a estar viajando siete días, todo pagado. Pero ojo, tú que sabes más del tema. No es un viaje como tú quieras. Es un viaje como ellos decidan, ¿no? ¿Un poco o qué? Claro, una vez que tenés a alguien que paga por tu viaje, justamente paga por tu viaje para decidir qué es lo que hace con tu viaje. Y muchas veces incluso quien está a cargo de decidir qué hace con tu viaje implica que piense que es dueño de tu vida, de tu tiempo, que prácticamente seas un esclavo. Me ha pasado muchas veces. Yo, dentro de estos 15 años de trabajo, muchas veces me ha tocado trabajar con gente que, bueno, que prácticamente porque te pagó un pasaje de avión, te haya hecho trabajar hasta las dos de la mañana por una fiesta que tenía montada y después te digan, bueno, y ahora vamos a salir a las media de la mañana porque vamos a grabar el ataje y el amanecer en tal locación. Y vos decís, pero ¿y dónde vamos a descansar? Y encima te dan un hotel cinco estrellas o una vez me pasó siete estrellas, espectacular, con un hidromasaje en la habitación de lujo. Y claro, tenías cuatro horas para disfrutar de la habitación y digo, pero es que no me da ganas ni de dormir, yo quiero disfrutar de esta habitación que tengo y no había estado todo el día ahí en la habitación y verdaderamente es muy duro muchas veces. Yo, por ejemplo, he estado en Perú muchas veces y no había ido a Machu Picchu o he estado muchas veces en Ecuador y no había ido a Galapagos, digo, no había ido porque finalmente fui, pero cuando vos tenés a alguien que decide viaje por vos, no decidís a dónde vas. Después finalmente decidí dejar esa vida porque justamente es muy duro que vos estás teniendo ahí al costado algo que querés visitar y a veces lo tenés a 500 metros, pero vas con alguien, con un guía, con alguien que te lleva y te dice, no, ahí no vamos porque eso no es lo que queremos mostrar, o eso es muy peligroso, o X, y no vamos a ir por ahí. Y ahí está justamente lo que te interesa, que habrá pasado en algún viaje, que es justamente que vos tenés un itinerario trazado porque lo trazas en la otra punta del mapa cuando estás acá, sentado en un escritorio y resulta que cuando estás caminando por las calles decís, guau, y ya está. Todo lo que tenías pensado y planificado se fue al demonio porque giraste la cabeza y dijiste, todo lo que quiero está allá. Entonces se cambiaron todos los planes. Bueno, eso cuando hay alguien que te dirige no pasa. Nosotros muchas veces pensamos, guau, sería chulísimo que alguien nos pagara el viaje, pero luego hay que decir, oye, ten en cuenta que estarás luego un poco pillado por su merced, por lo que él quiera, por lo que esa persona decida, ¿no? Y eso creo que no se ve. Creo que la gente no suele verlo y la gente dice, guau, yo hago un canal de viajes o hago un canal. En este caso lo enfocamos a viajes porque es lo que estamos tocando. Hago un canal de viajes porque me van a pagar los hoteles, me van a pagar esto, me van a pagar lo otro. Y bueno, ahí luego ya cada uno dice, ¿me vendo, no me vendo? ¿Soy capaz de o no soy capaz? Porque muchas veces lo hemos visto, gente de, no me voy a subir en camellos, no me voy a subir en camellos. Pero te están pagando ahora un viaje a Marruecos y entra el ir en camellos. Ah, bueno, venga, va, pues, me han obligado, me han obligado. No, hombre, no. ¿No tenías unas bases sentadas en tu canal que eran eso? A ver, si la gente te apoya, lo hablamos en el primer vídeo, que de paso les dejo acá el enlace. Si la gente te apoya, muchas veces no hace falta un partner y tener más libertad para poder seguir contando las cosas de primera mano y sin tener ningún contenido tendencioso. De todas maneras, muchas veces se puede trabajar, es más, yo lo hago, teniendo sponsors, teniendo partners, pero simplemente aclarás que tu contenido va a seguir siendo fiel a tu público y con el tiempo y con cada vez que te haces más fuerte, eso lo podés poner en la mesa, lo podés plantear y, bueno, va a ser parte de, obviamente, muchos te van a decir que no, pero bueno, ahí está la fortaleza de cada uno, ¿no? Nada, yo acabaría ya por aquí con el hecho de decir que la gente, sobre todo, valora la cantidad a la calidad, ¿no? En este mundo. Es lo único que veo, ¿no? Que a veces dices, canal de 7.000, bueno, me fijaré mejor en el de 100.000, a ver, porque tiene 100.000, ¿no? Es eso de que vas por la calle y te encuentras un tío haciendo malabares. Si lo ves que está solo no te fijas, pero si tiene un círculo de gente allí, dices, uy, qué pasó. Tal cual. Pues yo pienso que la gente tendría que un poco dejarse llevar de las cantidades e ir a fijarse a canales pequeños, a empezar a dar oportunidades a gente nueva que se lo está tomando en serio y que, bueno, van con el objetivo ya sea de vivir de esto, de conseguir transmitir su proyecto, ¿no? De vida en este caso. Y, bueno, que se fijen, que se fijen bien y que vean el esfuerzo que hay detrás. Es que aparte todos empezamos, todos en algún momento empezamos. Hasta los más grandes, o sea, si pensás en Casey Neistat, que es, bueno, un referente nuestro, en algún momento empezó. O sea, en algún momento pasó por los 7.000, pasó por los 2.000, pasó por los 1.000 y si apoyan este vídeo, podemos hacer una tertulia más y seguir hablando de estas cosas que nos gustan. Y, bueno, nos vamos a seguir viendo. Ojalá que pase todo esto del virus y podamos vernos en persona. Y la próxima, en vez de hacerla por Zoom, la grabamos en vivo y en en persona. Claro que sí. ¡Gracias!